Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahita. Realmente estamos en el cuarto capítulo de Ultimate Custom Night, aquí en la Five Nights at Freddy's Saga. Y hoy vamos a hacer otro de los desafíos que ustedes nos han dejado. Están rompiendo con los desafíos, así que sigan poniéndonos ahí. Ya veremos cuántos hacemos. Dejen ahí abajo en los comentarios cuántos capítulos deberíamos hacer de esto antes de seguir avanzando con los otros juegos, otros libros. Ustedes ya me dirán. Por ahora vamos con un desafío que nos dejó Super Soldado Mexicano, que como podrán ver en la pantalla dice, puedes hacer una con la familia Afton, Circus Baby, Springtrap, Golden Freddy, Fungi y Scrap Baby y Scrap Springtrap o Scrap Trap o William Afton. Así que por eso el desafío se llama familia Afton. Problema, él nunca dijo qué dificultades. Entonces, vamos a ver primero, otra vez a estos muchachos, Circus Baby, de Circus Baby. Compra su peluche de la zona de premios cuando ella aparezca en la oficina por el pasillo de la derecha. La puerta no la podrá detener. A ponerlo a todos en 5. Springtrap, ya sabemos lo que es la cena, él aparece por la ventila de enfrente de nosotros y cuando él muestre su cara tendremos que cerrar la puerta, la puerta de la ventila. Luego de eso tenemos a Golden Freddy. Golden Freddy, ¿qué hace Golden Freddy? Él ocasionalmente aparecerá en tu oficina. Ponte tu máscara de Freddy para subir el monitor. O sube el monitor rápidamente para hacer que desaparezca. Como en FNAF 2. FNAF 2 tocaba ponerse la máscara. Si uno ponía la cámara, chao. Phone Guy. Cuando él llama, rápidamente mutealo. De otra manera, creará un sonido muy largo. El botón de MUTE aparecerá en diferentes partes cada vez. Scrap Baby. Ella aparecerá en el lado opuesto del escritorio de tu oficina. Cuando ella se mueva, usa un choque controlado. Muy bien. Ya sabemos lo que él hace, pero vamos a decirlo nuevamente. Atacará una vez por noche, haciendo mucho ruido y causando que las luces se sacudan antes de que el ataque. Cierra las puertas de la derecha de la ventila de la derecha para bloquearlo. Así que tenemos a un total de 6. Esos serán los 6 con los que nos tendremos que enfrentar hoy. En fin. En este caso yo me pregunto. ¿Deberíamos tener Fast Coins? Probablemente, ¿no? Tenemos que comprar un muñeco. Pongámoslo. 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 Y digámosle que go. Entonces... Vale 10. Ah, mira. Hay unas monedas por ahí. No. Pongámoslo. ¡Ajá! Necesito dinero Hijo de madre ¿Por qué sigue ahí enfrente? Yo no entiendo ¿Sockearle otro? ¿Qué puedo hacer para ti? No, no, no entiendo Probablemente deberías que he muerto Conseguí, ya compré el peluche, ¿no? No, no, no entiendo No tengo ni idea, no tengo ni idea de qué estoy haciendo No, no, no entiendo Hijo de madre Llegaron los dos al tiempo Marica No tan rápido, compañero Así no No, ya se me va a caer la energía No, no, no No te lo puedo creer ¿Y qué hace si esta vaina de darle un choque quita energía? No, ya se me va a caer la energía Tal vez sin música pro porque no estamos rompiendo ningún récord, pero... Uy, un DD Repel ¡Qué divertido! Power-ups ¡Cool! ¡Cool! Me gusta eso Bueno, entonces ahí estuvo el desafío Si les parece que lo hice demasiado fácil porque los puse en 5 No hubo ninguna especificación de niveles Esa es mi defensa Y la tomo, entonces No siendo más, yo aquí Fadito, entonces me despido No olviden, comenten like si quieren ver más Oh, bonito y les gustó, compartan con tus amigos Comenten abajo qué otros desafíos deberíamos hacer O cuantos más Por aquí en la batalla les dejo otros videos para que los vean Y nos vemos la próxima Chau